Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Sí, el equipo obviamente que venía diciéndome todo el tiempo, de cómo venían los tiempos, comparándonos con los otros. Hasta la última vuelta veníamos bastante arriba e intenté hacer lo más prolijo, lo más rápido. Nunca soy de hacer eso porque en la última vuelta de arriesgar un poco más no lo hice nunca y no salió bien y podemos tener la polpa mañana. Siendo al límite, Pablo, en esa última vuelta, felicitaciones. Muchas gracias, sí, había que hacerlo. Ya en la vuelta anterior había tanteado cómo estaba el auto, hasta dónde podía exprimirlo y bueno, salió bien, que también es lo complicado de hacer esa última vuelta pensando en que podés perder todo también, pero el auto siempre respondiendo de 10. Respondió muy bien y para mañana eso es un aliciente. Sí, obviamente. Aparte, viendo los rivales que también iban perdiendo ritmo, así que eso nos da la tranquilidad, entre comillas, de que podemos estar bien, pero hay que seguir trabajando. Ahí está el testimonio del ganador Ortega. ¿Cómo estás tu clasificación? Sí, se nos escapó, se nos escapó un poquito. Me caí un pelito del piano en la curva 1 y creí que perdí. Perdí un poquito de tiempo. Pero bueno, creo que estoy contento. El auto demostró estar muy rápido todo el día. El equipo, la verdad que demostró estar muy firme, así que esperemos poder tener una buena carrera mañana y no vamos a interferir en la pelea del campeonato que estamos ahí entre medio. Haremos nuestra carrera y obviamente intentaremos ganarla. Ahí está el testimonio de Facu. ... ... A ver qué cuenta Manu. Con muchísimo esfuerzo, ahí está. Lo puso Urcera entre los de adelante. Contanos, Manu, primer balance de la clasificación. Bueno, buenas tardes. Buena clasificación. Giramos poco el primer entrenamiento porque estábamos bien y porque salieron dos banderas rojas y tres vueltas rápidas. Y el segundo entrenamiento se rompió el motor en la primera vuelta, con lo cual giramos bastante poco, cargamos kilos. Creo que la clasificación es aceptable. No fue ideal, pero creo que está bien. Mucho mérito el Canecho, porque con ese lastre ponerlo ahí no es malo. Falta todavía otro grupo. Sí, falta el grupo B, que hay autos rápidos y seguramente se pueden meter algunos. Pero estar ahí entre los de adelante es bueno y, como te digo, era un poco una incertidumbre. De hecho, nunca habíamos girado con el auto tan pesado. Así que creo que bien para la situación. Estamos relativamente bien y hay que esperar mañana. Aquí está Leo Pernia. Felicitaciones. Vos solo pusiste la presión. Es una vuelta, todo o nada. Y salió excelente. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitar también a los hermanos Riva, a Gaby Rodríguez, a Maurito García. Todos los chicos que trabajan tanto en Pergamino. Es un momento, como dije en la semana previa, de muchísima presión. Y adrenalina, por todo lo que trabajamos para sentir estos momentos así. Salió una vuelta hermosa que nos deposita adelante de los rivales directos de campeonato. Así que queda mucho por delante todavía. Además de la vuelta rápida, la pole, el gran funcionamiento, puntos valiosos que pueden jugar a favor, sin dudas, al momento de la definición. Sí, sin dudas que sí. Es algo que puede jugar muy a favor. Pero como te dije recién, todavía falta muchísimo. Soy consciente de que estamos todos muy, muy apretados en puntos, en puestos y largando mañana adelante. Así que con todas las ganas de hacer las cosas bien, de seguir haciendo las cosas bien, porque se merece todo este gran grupo humano que te mencioné al principio, el mejor de los resultados. Y bueno, hermoso estar de cara al domingo en un P1 en clasificación el sábado. ¿Cómo fue esa vuelta que te permite lograr la pole? Al límite, al límite. Era una pista muy difícil. Increíblemente ahora paró el viento, pero había ráfagas que te hacían correr el auto. Salgo de la 1 todo de costado y veo que adelante hay tierra y ya había pasado el entrenamiento. Que aún cuidándote una nadita en los ingresos, terminabas quedando sin pista la salida porque te empujaba el viento. Y modulé, modulando y todo, llegué hasta el borde. Y fue un gran parcial 1 y fue un gran parcial de cierre, ¿no? Que a medida que iba pasando la vuelta iba cortando chiquito, chiquito, chiquito con Muñoz Marquez y terminé en el reparo de él en la recta y pudiendo aprovechar la frenada de la última curva. ¿Cómo serán las horas que vienen? ¿Quiénes te acompañan? ¿Cómo pasás la noche previa a la definición? La pasó acá. Anoche le hice de comer a Teti, que vino a comer a la casilla. Le cociné a él y a mis amigos. Hoy creo que va a ser parecido porque me acabo de ganar una pata de jamón y ya el gordo va a ir a comer. Y esto es lo lindo del TN también, ¿no? Y la forma que vamos a salir a definir. Capaz que mañana terminamos todos peleados, no sé. Pero hoy va a ser así, tranquilo, en familia. Vinieron amigos de Tandil, vinieron amigos de Buenos Aires, de Pergamino, de Mar del Plata, de todos lados. Pero lo mío, muy tranquilo, muy tranquilo, concentrado, sabiendo que tenemos que trabajar en el auto para mañana, para tener ritmo en la final. Disfrutalo, hasta mañana, Leo. Dale, un abrazo. El testimonio de Pernia. Los del campeonato, entre ellos Jerónimo Teti. Buenas tardes, Jerónimo, de nuevo. Contanos las sensaciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nada, nos faltó poquito por ahí. Sí. Fue un poquito de gripe en el tren delantero. Igual fue una buena vuelta. Creo que quedamos terceros. Pero bueno, nada. Después, la segunda vuelta que abro, como siempre, abren, levantan, boludean y te tapan la vuelta. Te hacen calentar la goma, el pedo. Pero bueno, nada. Espero que lo vean, ya han visto. ¿Quién te llegó a complicar, Jerónimo? Todos. El que me quedó adelante fue Julián, pero todos. ¿El rendimiento del auto conforme, bien? Sí, bien, bien. ¿Cómo era la condición de pista con estas ráfagas, Jerónimo? No, horrible. La verdad que es una ráfaga terrible. Pero bueno, nada. Es así. El resumen de esta clasificación. No puedo contar mucho porque no vi ni los tiempos todavía. No escuchaba bien por radio, así que no tengo casi información. Bueno, complicado por eso, pero la sensación del auto que te dejó y cómo fue la vuelta rápida. Fue una buena vuelta. Un poquitito más de trompa que en el entrenamiento, pero muy parecido. Sexto a 63, me dice Andrés Galazo. Repetimos el tiempo del entrenamiento, es más o menos lo que tenemos. El andar se mantiene en el vuelta a vuelta y lo que me diste de hoy, el segundo ensayo, clasificación. Sí, estamos parecidos. Perdemos mucho en el parcial 3, que es parcial de recta. Viento en contra, nos hacen entre 2 y 3 décimas, que es mucho en la vuelta, así que estamos penando con eso. Gracias, Julián. Gracias. Yoel, y a ver qué nos dice el de Crespo. Contanos, Yoel, este balance de la clasificación. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. La verdad que contento, contento. Salí a clasificar con algunas dudas. El funcionamiento del auto en el segundo entrenamiento no había sido muy bueno, pero el equipo una vez más me entregó un auto fantástico. Revirtieron eso, me taparon una vez más la boca. Y agradecido, agradecido, porque estamos siendo competitivos de vuelta. Obviamente que me queda una pizca en el cierre. Podría haber sido un poquito más rápido, pero bueno, creo que como estamos en el entrenamiento, estamos muy bien ahora. ¿Qué pasó en ese sector, donde falta un poquito? Me tiro mucho en el frenaje, atrás de Julián Santero, y él tiene un poquito más de tracción que yo, y quiero hacer lo mismo que él, y bueno, no me lo permitió el auto. Pero yo tendría que haberme adaptado a las limitaciones que tenía para poder ser lo más rápido posible. Me equivoqué en eso, y perdí un poquito de lo que podría haber ganado. ¿Decidieron o no combinaron, o no quedaron juntos en pista con Jerónimo? No sé qué pasó. Él iba a ir atrás mío. Yo obviamente que iba a esperar a alguien de los rápidos para meterme atrás. Me gritaron que salía Chapuri y Gyanza, y yo salí. No sé qué hizo Jero, pero obviamente no quedamos juntos. Y de todas maneras, le salió bien también, quedó adelante, así que contento por lo dos. Gracias. Un abrazo grande. El testimonio de Joel Gassman, Miguel. Contanos, Nico, lindo avance en el mismo comienzo de la serie. ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sí, sí, bien. Se avanzó un poquito, no tanto como pensamos que podía llegar a ser, pero bueno, nos acomoda un poquito mejor para la final. ¿Cómo fue el desarrollo de la serie, Nico? No, pierdo un poco de tiempo. Le agradezco a Maxi Vestani que me respetó en la primera vuelta, y después, bueno, quedo un poquito descolgado de la punta, y me cuesta mucho llegarles. Tengo que venir con mucho esfuerzo, pero bueno, aunque sea, terminamos en el cuarto puesto y podemos acomodarnos un poquito mejor para mañana. Ahí está el testimonio. Bueno, otro paso que se da. Felicitaciones para tu gente que te está vitoreando ahí detrás del alombrado, Tiago. Bueno, muchas gracias. La verdad que una hermosa serie. Muy peleada, muy peleada. Quizás arriesgamos de más, pero bueno, nada, son definiciones del campeonato y no podemos regalar a ningún punto. Bueno, ¿cómo fue la primera parte y la segunda? Uno desde abajo vio que te viniste, mucho, de hecho, allí tomás el liderazgo, pero contala desde arriba. Diga, ¿cómo fuiste sintiendo el andar del auto? Y las primeras tres vueltas veníamos igual con Felipe, veía que tenía un poquito más de tracción que yo, pero bueno, él venía exigiendo más el auto, y de mitad en adelante sabíamos que tenía que aprovechar lo que habíamos cuidado las primeras tres vueltas, y bueno, así fue, pudimos atacarlo en las últimas vueltas. Donde apretás, el auto no falla. Gracias a Dios, ¿no? El equipo labura mucho para eso, así que nada, mérito de ellos, Guerini y toda la gente que estaba detrás del proyecto. ¿Cómo fue esa última vuelta y media, digamos, inclusive hasta con un rocecito ahí en plena recta? Sí, nada, creo que de carrera apoyada, ni siquiera toque, pero bueno, sabía como lo dije, sabía que con Felipe podía correr bien, y así fue. Felicitaciones. Gracias, agradecido al equipo, como le dije a Guerini, a los amigos que vinieron, a todos. Ganador y puntero del campeonato, Tiago Martín.